La constitución de nuestra ciudad no será un remedio mágico para solucionar todos nuestros problemas, pero no tengo duda de afirmar que así será el medio a través del cual vamos a recuperar la confianza en nuestra capacidad creativa y vamos a refrendar nuestra voluntad de construir y de transformar.